Siempre tuve la intención de acercarme al Señor, tal vez de manera equivocada en alguna forma, en algún tiempo, pero me ha hecho recapacitar que Él es el Señor que está vivo desde siempre y para siempre, y que el poder de Él no ha cambiado. Como dice una palabra que a mí me llegó mucho, es cuando así el Señor dice, que aunque tu padre y tu madre te dejasen, con todo yo te recogeré. La persona que está acá hablando es una persona que era conductor de vehículo interprovincial, y yo en el año, más o menos ocho años atrás, traje una tragedia terrible, y todo lo que usted puede ver en mi cuerpo son recuperados, y prácticamente Dios es primero en nuestro corazón, lejos de Él no hay nada. Confía en Dios, grandes cosas Él hará en ti.